sube 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 que nos vamos nos vamos de viaje nos vamos de viaje y aquí vemos aquí vemos aquí vemos donde donde corren toda la gente inteligente corre para allá atrás bueno acá tenemos una pareja me guste su pareja ahora sí no es otro programa discúlpese bueno de parte de planche informativo le venimos a hacer preguntas ustedes llevan premio aquí son preguntas fáciles ya la han de haber escuchado en una carrera usted rebasa al segundo corredor en qué posición queda ahora cualquiera lo la puede responder según segundo porque porque rebase al segundo muy bien muy bien muy bien ahora una pregunta para la chica una pregunta para la chica una pregunta para la chica que se ve muy atenta a ver qué tiempo máximo le duró de la regla cuatro días cuatro días tampoco porque tampoco eso no se dice o sea que hacía muchas tareas matemáticas de jaja solo cuatro días entonces aquí lo que quiero una regla porque me imagino que no le dura tan poco entonces le vamos a seguir una regla tome lo que se quedamos una regla porque ella solo le dura cuatro días bueno espero que claro no ande dañando las reglas porque ya se le va a quedar bueno vamos a hacer la última pregunta en un avión lleno de ecuatorianos o sea lleno ecuatoriano se choca entre la frontera de colombia y venezuela donde entierran a los sobrevivientes que entierran a los sobrevivientes no se puede entrar muy bien muy bien yo sí dije esta pareja inteligente bueno envíale un saludo especial para toda la gente de la w de flash informativo a un divertido muchas gracias mi amigo después nos vamos a enviar